Chevrolet, aprovecha nuestros lotes en liquidación. Proyecto Monteverde. Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. Wilmer Díaz, Sigueñas, agricultor de 38 años, fue asesinado de tres disparos en la localidad de Copajín. La muerte habría sido por una disputa de agua. En un trágico suceso ocurrido el 25 de septiembre en la comunidad de Chosa Baja, distrito de Copajín, en la provincia de Bagua, el agricultor Wilmer Díaz, Sigueñas, de 38 años de edad, fue asesinado de tres disparos cerca de la una de la tarde. El hecho habría sido motivado por una disputa sobre el uso de agua de riego, un recurso escaso en la región debido a la sequía que afecta a toda la zona. El presunto homicid identificado como Leóncio Ramírez Tello, quien mantenía una relación cercana con la víctima, se dio a la fuga después del incidente. Según testimonios de los vecinos, ambos eran conocidos y habrían tenido un desacuerdo relacionado con el acceso a una motobomba de propiedad de Díaz y Güeñas que utilizaba para irrigar sus cultivos. Los hechos ocurrieron mientras Díaz trabajaba en sus tierras, tratando de gestionar el agua para su producción agrícola. Testigos relatan que se escucharon disparos y que el agricultor fue encontrado sin vida junto a su equipo de irrigación. A pesar de la llegada de las autoridades locales y el inicio de las diligencias por parte de la policía y la fiscalía, el presunto agresor aún no ha sido capturado. La comunidad de Chosa Baja está conmocionada por el crimen y los vecinos piden justicia ante la pérdida de un hombre descrito como amable y trabajador. La situación es especialmente grave en el contexto de la sequía que afecta al distrito, aumentando las tensiones entre los agricultores por los recursos hídricos. Las autoridades han comenzado las investigaciones para esclarecer los detalles del caso y dar con el paradero de Leoncio Ramírez Tello. Mientras la familia de la víctima, incluidos su esposa y su hijo, que se encuentran estudiando fuera de la localidad, esperan respuestas.